Hola, buenos días a todas y a todos. Me llamo Noelia, soy española y ahora estoy en Perú. Hago intervención social con perspectiva de género e interculturalidad. Estoy trabajando con APRODE, que es una organización local que trabaja principalmente en derechos humanos desde hace más de 39 años. Y en Ayacucho, desde hace unos años, ha abierto una línea de trabajo muy importante en temas de agroecología. Soy Davide Marzorati, soy italiano, trabajo con APRODE acá en la ciudad de Huamanga, Ayacucho, desde hace cuatro meses. Nos encontramos hoy acá en la comunidad de Pucrupata. Es una comunidad de personas con discapacidades, motorias, visivas y psíquicas. Y estamos desarrollando un proyecto de agricultura, en este caso urbana. Y básicamente en este proyecto yo me ocupo de la parte técnica, con seguimiento de una huerta comunitaria, que hemos empezado hace un mes aproximadamente. Para que aprendamos nosotros acá algo de mortalizas, frutales, plantas, en esta asociación de discapacitados. Esta tiene un proyecto en un barrio de la ciudad con la asociación Pucropata y luego también tiene un proyecto de agroecología en una comunidad rural en Cuyuchaca. Mi papel en esos proyectos es introducir una intervención social y una perspectiva de género e interculturalidad en las líneas de trabajo que se llevan a cabo. Y aparte de estos proyectos participo de forma activa en las mesas de concentración de la lucha contra la pobreza relacionadas con los pueblos indígenas y con derechos humanos. Y en esas actuaciones participo y promoción mono, iniciativas comunitarias con otras entidades sociales. Y desde mi punto de vista es importante apoyar a las organizaciones sociales y aportar en sus líneas de trabajo con el fin de enriquecer la importante labor que se lleva a cabo. Y la experiencia es muy buena, la verdad. Hay personas muy amables acá y hemos encontrado un buen ambiente para trabajar, una buena colaboración, aunque hay muchas cosas que mejorar. Gracias. 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 Gracias.